... Sucia, sin empedrar, desnivelada, donde vive un genial pariente mío llamado Rigail, y eso no es nada, porque ahí tiene una tienda, todo un lío sin parangón, betún, carne salada, puntillas de París, obras de Pío Baroja, y además sobre una espada y un bacín, farolitos de Tokío. Mas esta callejuela inadvertida saldrá a luz en infolios historiales, porque allí, por desgracia y un capricho de la fatalidad, vino a la vida quien escribe estos versos inmortales para honra y pres de Portugal, he dicho. Gracias por ver el video.